58 mujeres hoy trabajan en la obra de construcción del Hospital de Alto Hospicio, un número que está sobre la media nacional en lo que respecta a mujeres en esa área. Así, incluso lo destacó la Ministra de la Mujer y Equidad de Género en su última visita a la región. Queremos visibilizar y destacar el rol que están cumpliendo las mujeres en el mundo de la construcción. Todavía el porcentaje de mujeres en el área de la construcción es bajo, pero en Alto Hospicio está por sobre el promedio y la jefa de obra es una mujer. Pero aquí lo importante es que nosotros desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tenemos una mesa de trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción y donde también está participando el MOB y hemos podido constatar que no existe ni una barrera efectiva para que las mujeres no ingresen al mundo de la construcción. Para la Ministra, el rol de las mujeres en todas las áreas se vio muy afectado producto de la pandemia del COVID-19. Esta caída tan fuerte de la empleabilidad femenina se debió a que los tres sectores más golpeados por el coronavirus fueron los tres sectores donde hay una mayor concentración de mujeres. Nosotros queremos que a partir de hoy las mujeres estemos en todos los rubros donde nosotras libremente queramos estar y para eso estamos haciendo un trabajo articulado con los gremios y en este caso con el MOB también lo estamos haciendo con el Ministerio de la Minería. Entre las mujeres que trabajan en la obra del Hospital de Hospicio se encuentra Stephanie, quien se desempeña como jefa del Departamento de Prevención de Riesgo. Somos 58 mujeres en la obra y la labor que nos damos el día a día es llevar las normativas, cumplir con la seguridad. Es muy importante en especial para la región que incluyan a las mujeres en este tipo de construcción y en especial aquí en la Comuna de Alto Hospicio. Se han integrado hartas mujeres en distintas áreas y más con el tema del COVID también estamos integrando mujeres en el área de la salud y como se está generando este hospital con la posibilidad de que se quede trabajando en este mismo hospital. Tal como mencionó la jefa de prevención de riesgos las mujeres actualmente que trabajan en el área de salud de las obras tendrán la posibilidad de trabajar en el hospital cuando comience su funcionamiento. Además, se continúa trabajando junto a las diferentes áreas laborales para incentivar la contratación de mujeres.